Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Cosito gomi, 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola ¡Ole! 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 yo soy tu gominola oleo Tres, tres, títos dulce Tres, tres, títos dulce Gummy, 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 gummy nolla Bajding, va a dole fiesta Bambing, va a dole fiesta Bredding, va a dole fiesta Fiesta pop Bajding, va a dole fiesta Bambing, va a dole fiesta Bredding, va a dole fiesta Fiesta pop Yo soy tu gominola Yo soy tu gominola Tres, tres, títos dulce Bailamos el cancan No tenemos pelo Si cantamos el refrán Tres, tres, títos dulce Tres, tres, títos dulce Gummy, 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 gummy nolla Yo soy tu gominola Yo soy tu gominola Ocito gomin, gummy, 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 gummy nolla Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Pocito gomin, gomin dulce, gomin, gominola ¡Olé-o! Fiesta Pop Fiesta Pop Fiesta Pop Fiesta Pop